Bueno, leemos comentarios acá. Raúl Moreno Castro dice, excelente pregunta, Vladimir, a la una, ¿quién se hace responsable por la plata que produzca Cidgo ahora en manos de gente puesta por Guaidó, los Estados Unidos? Oye, me huele a un quita de tu para ponerme yo. Más corrupción, dice. No, eso no es verdad. Juan Guaidó no ha tocado un céntimo de esa plata, ni la va a tocar. Eso está en una cuenta que la maneja Cidgo para pagar sus gastos, pero no hay dinero interno aquí. Mora y Maloc, muy clara la explicación del diputado, lo complicado es la situación del país, lamentablemente coincide con lo que yo dije, ¿no? Luis Ángel Estanga, ¿cómo extraño en la Cuarta República que éramos ricos porque me gusta ser capitalista, no socialista? Ve cómo estamos por lo que sigue en el socialismo. Excelente invitado, dice Elena, saludos, Vladimir. La clase urbana no existe por las condiciones actuales, de paso el gobierno no ha sabido aglutinar su apoyo. Ya pasó a ser histórico, dice Henry Zapán. Ajá, Ramón Ramón Líder. ¿Cuáles fueron las razones principales por las cuales la inflación el mes pasado disminuyó? ¿En qué parte tuvo que ver los varios días que no hubo electricidad o hay otras razones? Sí, varios días sin electricidad y que el tipo de cambio estuvo estable en 3.300 durante un tiempo, en ese mes y por eso. Pero ya lamentablemente, nadie quiere que los precios suban. Entonces ya otra vez se ve el rebrote de los precios. Aquí dice María Nieves, te dieron permiso para entrevistar a un golpista. Bueno, ¿qué hacemos? Danos pauta, estamos desesperados, dice 35 Malabar. Bueno, primero de mayo, el pueblo en la calle, pacíficamente para llenar las calles, para demostrar dónde está la mayoría y que se produzca el cambio en el país. Primero de mayo, todo el mundo para la calle. Esa es una fecha de quiebre, ¿tú crees? Yo no, yo, la palabra quiebre a mí no me gusta mucho, porque son una sucesión de eventos. Ajá. Fernando Signini, amigo José, para el venezolano de a pie, escuchando este desastre económico, ¿en cuántos años se podría salir de este saldo rojo, rojito en que estamos sumergidos, una vez que regrese la normalidad? Con el plan país, nosotros en un año estabilizamos la economía aproximadamente. La fecha es complicado, pero en un año estabilizamos la... ¿En qué se parece y en qué se diferencia el plan país al plan de la patria? Son las cosas distintas. No se parece en nada. Te voy a poner la premisa. El plan de la patria dice, la riqueza de una nación la crea el gobierno. Plan país dice, la riqueza de un país y de Venezuela la crea la gente que trabaja. El que se levanta a las 5 de la mañana, el panadero, el transportista, el obrero, el comerciante, eso es lo que crea la riqueza, no el gobierno. Una diferencia capital. Por aquí dice Arnaldi Maurera, ya el gobierno le puso la mano a lo del encaje legal de los bancos. No hay crédito, no hay aumento de tarjeta de crédito, que ya fue autorizado, no hay liquidez afectando las operaciones bancarias. ¿Qué se piensa hacer ante esto, ante la debacle que se nos viene encima? ¿Qué piensa hacer la asamblea? Bueno, la asamblea ha denunciado, bueno, a mí me da la lengua ya de explicar que esto no va a funcionar, pero es una decisión ejecutiva que en su momento se tendrá que corregir. Eber Medina, ¿te das cuenta cómo se pagan y se han envuelto con Cidgo? El petróleo se sigue refinando, se sigue produciendo gasolina, las gasolineras funcionan, pero ellos, solo ellos reciben esos dólares. No, un tico ya va, ya va, ya. Ellos dice, Eber Medina. Pero ¿quiénes son ellos? Yo no estoy recibiendo dólares, eso va para una, eso sí, es verdad. Yo no lo digo yo, me dice Eber Medina. Sí. Bueno, se compra el petróleo, se refina el petróleo, se vende el petróleo y quedan en unas cuentas, que no se pueden tocar esas cuentas, porque el Estatuto de la Transición dice que no se puede tocar la cuenta hasta que haya una institucionalidad que haga propice esos gastos. Y esa ha sido la posición nuestra. Aquí no se ha llegado, a esta asamblea no ha llegado. Un centavo de eso, ni va a llegar. Esto tiene que tener una gobernanza muy clara. Aquí dice Luis Ángel Estanga, ¿hasta cuándo tanta corrupción entre gobierno y oposición? Tiene que ver un gobierno con Marcos Pérez y Mene para que todos anden derechitos, como si cuando Pérez y Mene no hubo corrupción. Que lo caiga para la seguridad nacional y lo meta en el rim para que vea lo que es una dictadura de verdad. Oye, pero fíjate tú, no hay manera, pensando uno aquí de manera idealista, si hay tanto dinero guardado fuera, tantas en esas cuentas, y el venezolano pasando trabajo aquí porque los hospitales no funcionan, etc. No hay forma ni manera, chico, de que si hay alguna forma de que ese dinero pueda transformarse en soluciones para la gente. Sí, claro. Al corto plazo. Sí, claro, con un cambio. Es la única manera. Blaimir, pero esta gente ha manejado, manejó, Blaimir, más de un billón de dólares. Y vean dónde nos trajo. Tan ahorita causaron una crisis eléctrica fenomenal. Problema de servicios públicos. Blaimir, la ciudad de Caracas sacrificaron el interior, a Maracaibo, al Táchira, al oriente del país, por darle electricidad a Caracas. Esta gente que nos trajo esta crisis no tiene la capacidad de resolver esta crisis. El país requiere un cambio, un cambio con premura, eso sí, por la vía constitucional, por la vía democrática, pero cambio al fin y al cabo. Blaimir, con esta gente no hay solución. Que el país se convenza de esto, no hay solución. Ramón Ramos es líder. Usted como profesor universitario, ¿cuánto le pone como nota en el gobierno en materia económica? En una escala de 1 al 20, solamente la nota. En 1 al 20, 1. José R. dice por aquí, lee una declaración de William Bromfield. Si vamos a sancionar a PDVSA, ellos tendrán un impacto en el pueblo entero, en el ciudadano común y corriente. El contraargumento es que el pueblo sufre tanto por la falta de alimentación, seguridad, medicina, salud pública, que en este momento quizá la mayor resolución sería acelerar el colapso, aunque ello produzca un periodo de sufrimiento de meses o quizás años. ¿Quién dice eso? William Bromfield. Bueno, allá William Bromfield con sus opiniones. Guerra, hable del desempleo o los autónomos, ¿cuánto ganan? Esos sectores están en peor condición que los empleados públicos. Gustavo Bermúdez, los trabajadores autónomos del sector privado, dice Gustavo Bermúdez. ¿Los empleados, los trabajadores por cuenta propia? Sí. Bueno, están arruinados por la hiperinflación, como está arruinado en otro mundo, pero las empresas formales que se mantienen tienen salarios muy superiores a los del sector privado, al sector público. El sector público es 3 dólares. En la cuenta nuestra, el salario mínimo de empresas, metiendo un conjunto de, incorporando un conjunto de beneficios, está entre 20 y 25 dólares. Perdón, cuando estaba el dólar a 3 mil, ¿no? Aquí dice, cuando tienes un buen invitado, interrumpes con pura pausa para hacer tiempo. Tengo que hacer la pausa, eso es inevitable. Por favor. Lo contrario son las cadenas, que es distinto, que es sin pausa, eso es otra cosa. Bueno, tengo que despedirte. Mira, ¿por qué tú dices que perdiste en España? ¿No te sientes contento con el triunfo de...? No, no, no. Yo estaba con el Partido Popular. Pero un tipo que viene a la izquierda ahora desde el PP, ¿cómo es eso? Bueno, ¿cuál es el problema? Pues yo he partido al centro. ¿El PP no es de derecha? No, que es de derecha. Esta es otra. Ah. Entonces, esta es otra. Yo me siento cómodo con el triunfo de Pedro Sánchez. Ahora, hay gente que cree que el PSOE es un partido extremista de izquierda. No, claro que no. Es un partido de centro-izquierda. Tomen ubicatexto, por favor. Es un partido de centro-izquierda. Es una manía. ¿Por qué te sientes derrotado por eso? No, porque yo... Tú no eres un hombre de centro-izquierda. Nosotros estamos con el Partido Popular, que es el partido nuestro a nivel internacional. Pero tú eres un hombre de centro-izquierda. Sí, yo soy del centro. Ya no eres de izquierda. Yo me llevo, como lo que dice la CDU en su gran cartelón que tiene allá en la Fundación Conrad, en Aguas, en Berlín, de Mitre, el centro. Que es donde está. Los extremos no tienen vida. Bueno, yo creo que la solución es... Y salieron derrotados. Los dos extremos salieron derrotados. Eso es verdad. Podemos salió barrido. Y el Vox, que se pensaba que iba a ser una gran alternativa, no llegan al 10%. Y el PP perdió la mitad de su capital. Bueno, perdimos por ahora. Pero Podemos también perdió. Que es la izquierda recalcitrante. Es decir, hay que saber perder. Teníamos el gobierno de España hasta hace unos 6, 7 meses. Perdimos, pues. Perdimos. Pedro Sánchez ayudará a la resolución de la crisis de Venezuela. Y cuéntanos, vamos. Ojalá que Pedro Sánchez ayude. Bienvenido, Pedro Sánchez. Que haga un buen gobierno para beneficio de los españoles. Y que nos ayude a resolver la crisis de Venezuela. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por haber venido. Pero que en política se gana y se pierde. Hay que saber perder. Eso sí es verdad. Y asumimos que perdimos. Y punto. Eso sí. We will come back. Volveremos. Será hasta la próxima. Y lo dejamos ahora con Brula Internacional. Con Julio César Pineda. Que seguramente era un análisis amplio detallado sobre las elecciones en España. Será hasta mañana. A la mañana tendremos al embajador de Rusia como invitado.